Y ya con nosotros el Máster en Ciencias, Argelio Fernández. ¿Cómo está Argelio? Buenas noches, ¿cómo está tu rey? Muy bien, muchas gracias. Argelio, ¿qué comportamiento presentó, digamos, la disponibilidad de agua subterránea en relación con el mes anterior, quiero decir, y según los estimados para esta fecha, para esta época del año? Disminuye el nivel y por el contrario disminuye la cantidad de acuíferos donde el nivel aumenta. Así como que también aumenten los casos en estados desfavorables y cristianos. Todos los pormenores los trae el Máster en Ciencias. Buenas noches reiteradas. Entre los meses de enero y febrero, como consecuencia del comportamiento normal de la precipitación para este periodo, pero próximo a moderadamente seco, aumentó hasta 43 la cantidad de acuíferos con tendencia al descenso del nivel y de llenado. Los que no tuvieron variación del nivel disminuyeron hasta 52 y la cantidad con ascenso también disminuyó hasta quedar en solo 6. Entre las cuencas con descenso, lo más notable se localiza desde Corojal en Artemisa hasta Juraguá en Cienfuegos. Luego se aprecia otro grupo entre el sur de San Espíritus y el norte de Ciego de Ávila, junto a Cándido González y Haití en Camagüey y más de la mitad de los acuíferos de la región oriental. Los casos donde la situación mejoró fueron su de Artemisa, también el caso de Canima, Camariocas Sur y Varadero, Cárdenas y Matanzas, un sector de la cuenca Sabolarán de Rancho Veloz en el norte de Vía Clara, la cuenca Abreus en la provincia de Cienfuegos y Los Caneyes en Camagüey. En cuanto al estado, se mantuvo en 83 la cantidad de cuencas con el nivel dentro del rango normal para la extracción de agua. Disminuyeron a 14 las que lo presentan en el rango desfavorable y aumentaron a 4 los casos en estado crítico. Con situaciones desfavorables permanecen en occidente la cuenca Vento, que abastece a la población de La Habana, y 4 cuencas de la provincia de Mayabecu. Es todo por hoy, muchas gracias, me agradezco el saludo y hasta la próxima semana.